Hola chicos y chicas, bueno yo estoy aquí de nuevo Y bueno, hoy os traigo un video, es un haul Son de algunas cosas que he comprado yo Ahora vamos a pasar con la colaboración Voy a empezar primero con T M-A-R-T Y vamos allá Ya que soy súper delicada Y no me gusta coger en esas páginas chinas No me gusta coger cosas de maquillaje A veces me cogí algunas cosas de maquillaje Y me gustaron Primero cogí esta manta de brochas Y bueno, que deciros, son brochas mega suaves Estas se las daré a mi hermana porque justo necesito una brocha Y bueno, ahí lo podéis ver Yo ya la lavé súper bien porque yo soy súper delicada Y bueno, trae esta para polvos Esta para contornear Para iluminar o para... O yo que sé Para corrector o para la base Peñitas que como veis es para la sombra Para peinar las cejas Y me encanta Tita que es súper mona Costó No llegaba ni a los 7 dólares Así que está genial Ya sabéis, los links estarán abajo Como me cogí esta imitación De la Naked Doll de Urban Decay Es que lo han copiado todo Incluso han puesto aquí Urban Decay Y los colores y todo eso Me ha gustado Yo soy un poco tiquismiquis Pero bueno Y es así Que deciros, el espejo es un poco extraño Está fatal Me gustó mucho fue el pincel Es bastante suave Y está bastante bien conseguido Lo que está un poco flojo Voy a enseñar algunos colores Lo que tiene Que yo que sé Creo que eran 5 dólares No me hagáis caso Porque yo Me estoy inventando los precios Pero bueno Que estaba súper barato De esta página Me cogí esta manta Que me vais a dejar en los comentarios Si la queréis que la sortee Porque yo no la voy a utilizar Esta mega manta De aquí Así con brochas rositas Y bueno Ahí lo podéis ver Trae un montón de pinceles Y bueno Os voy a enseñar uno Ya me diréis Si la queréis Como veis Están súper Mega Suave Lo que Los Los pinceles Los pinceles De ojo Son como Muy Están como Muy tensos Y no sé No me ha gustado mucho Así que bueno Si la queréis Me lo decís Y yo La sorteo Con algo más Así que dejármelo En los comentarios Vamos a pasar con Dressling Dressling Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que no haya sido Aburrido Yo la verdad Que estoy súper rara Porque Me está gustando grabar Esta cámara Creo que con esta cámara Lo que voy a hacer Es grabar los outfits Y el maquillaje Que mira mejor Los vídeos así De hablar y tal Lo grabaré con la otra cámara Porque no sé Me siento súper rara No sé Decirme Porque yo no sé He dejado un desastre Total en mi habitación Ahora me toca recoger Y nada Que os quiero Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao